Sócrates fue el primer filósofo de la tradición occidental y no daba conferencias desde un pedestal. Ni siquiera escribió libros. Vagaba por las calles de Atenas, hablaba con los ciudadanos y les hacía preguntas. Y según la respuesta que le dieran, les hacía otra pregunta relacionada. Y enseguida, la gente con la que dialogaba estaba haciendo filosofía. Pero era una filosofía que surgía de la vida de la ciudad, de las opiniones y convicciones que tenían esos ciudadanos. Bueno, yo intento que haya cosas similares en el mundo en cuanto a la forma de enseñar. Es un nuevo tipo de educación cívica que conecta la filosofía con las vidas de todos y que puede despertar la imaginación de los estudiantes y de los jóvenes. El cambio climático, por ejemplo, la inmigración y el significado de las fronteras entre los estados-nación. Preguntas sobre la libertad de expresión. Libertad de expresión frente a la incitación al odio. Preguntas sobre justicia distributiva. Cómo abordar las desigualdades de ingresos, de poder y de riqueza. Estas son preguntas a las que los jóvenes de todo el mundo tienen que estar expuestos y sobre las que tienen que reflexionar. Los jóvenes necesitan aprender la habilidad de debatir y argumentar, incluso con argumentos de los que tendemos a rehuir porque pueden implicar cuestiones éticas o cuestiones sobre valores que pueden ser controvertidas. Y este es uno de los desafíos para los profesores de educación cívica tanto en las escuelas como en los institutos y universidades. Muy a menudo, los profesores evitan debatir mucho en el aula porque, y esto es comprensible, se preocupan de que los estudiantes puedan chocar y no respetarse unos a otros o que se limiten a gritar sus opiniones y convicciones. Así que creo que tenemos que empezar en las escuelas. Creo que también tenemos que intentar cambiar la forma en que los medios nos enseñan en qué consiste el discurso público. A menudo nos muestran ejemplos muy malos que nos dan una lección equivocada. Nos muestran enfrentamientos a gritos entre políticos de distinto signo político en lugar de un debate razonado sobre cuestiones realmente importantes. Nosotros reunimos a un grupo de estudiantes de Japón, China y Corea del Sur para debatir el peso moral del pasado sobre el presente y para preguntarles de qué modo la historia, especialmente la historia de la Segunda Guerra Mundial, sigue influyendo y complicando las relaciones actuales entre estos tres países en particular, para preguntarles qué piensan sobre la historia que se les enseñó en su país y en los países de los que procedían, los demás estudiantes. Pero lo que más me llamó la atención fue la honestidad y la pasión con la que hablaban estos jóvenes. Reflejaban las sociedades de las que procedían, pero también reflexionaban críticamente sobre las historias que les habían enseñado. Recuerdo un momento en particular en el que estábamos discutiendo la cuestión de pedir disculpas públicamente, la exigencia de que Japón pidiera disculpas por sus actos durante las décadas de 1930 y 1940 en China y Corea. Este es un punto de tensión continua entre estos países. Y una de las jóvenes de China, esto lo grabamos en Tokio, ella dijo en realidad, hasta anoche, yo no sabía que Japón en el pasado se había disculpado. Yo le dije, ¿y cómo te has enterado? Y ella dijo, cuando llegué aquí anoche, me conecté a Internet y busqué en Google y me enteré de cosas que no sabía. Lo que más me llamó la atención y lo que más me conmovió de esta conversación es que los estudiantes hablaban entre sí sobre sus diferencias acerca de las diferentes historias que les habían enseñado y reflexionaban críticamente sobre lo que se les había enseñado y se replanteaban conforme hablábamos. Yo creo que la manera de practicar y de enseñar filosofía es mostrar que la filosofía no es simplemente la historia de las ideas, un compendio de reflexiones de famosos del pasado. La filosofía es un conjunto vivo de debates y argumentos que atañen a nuestras vidas. Y por eso yo no creo en enseñar con clases magistrales, sino animando a los alumnos a participar en discusiones sobre cosas que les importan y demostrarles cómo sus convicciones conectan con grandes temas filosóficos. Ese es el inicio del aprendizaje. La filosofía es un conjunto de los alumnos a diferentes y las dienas. Será que está la filosofía en la filosofía y la filosofía